técnica y práctica del psicoanálisis ralgrimson 1.4 indicaciones y contraindicaciones de la terapia psicoanalítica visión preliminar el problema de determinar las indicaciones y contraindica y contraindicaciones del tratamiento psicoanalítico gira en torno a dos cuestiones distintas pero relacionadas la primera y más importante es esta es analizable el paciente la segunda y contingente es satisfará el tratamiento psicoanalítico óptimamente las necesidades del paciente me gustaría ampliar esta última cuestión con un ejemplo clínico supongamos que uno tiene un paciente que desea la psicoterapia y uno le cree capaz de trabajar efectiva y excelentemente en la situación analítica le aconsejaría emprender el psicoanálisis si descubre que está a punto de ser llamado a filas el psicoanálisis es un tratamiento que dura mucho por lo general de 3 a 5 años hay que tomar en cuenta la situación total de su vida para decidir si uno le recomendaría o no esa forma de psicoterapia el problema de la analizabilidad es complejo porque depende de muchos diferentes aspectos y rasgos del paciente tanto sano como patológico además es necesario también conocer perfectamente las muchas exigencias que el proceso y el procedimiento psicoanalíticos plantean al paciente el breve resumen de teoría y práctica que llevamos hecho nos permite sólo una opinión preliminar tendremos que dejar el estudio definitivo para los últimos capítulos Freud reconoció 1905 muy pronto que los criterios aislados por muy importantes o nítidos que fueran no permiten un pronóstico exacto de la ley analizabilidad del paciente hay que tratar de evaluar toda la personalidad y eso es muy difícil a las primeras entrevistas preliminares sin embargo es precisamente entonces cuando el terapeuta tiene que hacer sus recomendaciones acerca de la elección de tratamiento las entrevistas preliminares prolongadas y las pruebas psicológicas pueden ayudar con ciertos pacientes pero en el estado actual de nuestros conocimientos ni siquiera está ni siquiera esta combinación de métodos ofrece pronósticos seguros en muchos casos además las entrevistas prolongadas así como las pruebas psicológicas producen trastornos secundarios el enfoque médico tradicional para determinar la forma de tratamiento es llegar primero al diagnóstico parece haber tenido esto presente Freud en 1916 parece haber tenido esto presente cuando distinguía la neurosis de transferencia de las narcisistas creía que él creía él que siendo los pacientes psicóticos esencialmente narcisistas no podían ser tratados por el psicoanálisis por el psicoanálisis por el psicoanálisis por el psicoanálisis puesto que no podían desarrollar una neurosis de transferencia esta distinción es todavía válida en lo esencial pero hay muchos pacientes que buscan tratamiento no pueden ser puestos en ninguna de las dos categorías porque presentan rasgos tanto de neurosis como de psicosis además últimamente creen posible algunos analistas terapéuticos además últimamente creen posible algunos analistas realizar análisis clásicos con casos psicóticos y lograr buenos resultados terapéuticos pero la mayoría de los psicoanalistas son de opinión que los pacientes de fijación narcisista requieren desviaciones del procedimiento psicoanalítico normal nav y sus colaboradores 1960 examinaron a 100 postulantes para tratamiento psicoanalítico y vieron que los jueces rechazaban a los considerados esquizoides limítrofes o psicóticos esto está de acuerdo con la ciudad de freud acerca de la tratabilidad de la neurosis de transferencia en comparación con la neurosis narcisistas considero que la mayoría de los analistas estarían de acuerdo con él siguiendo este modo de pensar la terapia psicoanalítica estaría indicada para la histeria de ansiedad la neurosis obsesiva y compulsiva las depresiones psiconeuróticas y las enfermedades llamadas psicosomáticas estaría contraindicada para las diversas formas de esquizofrenia y de psicosis maníaco depresivas otros trastornos del carácter como las neurosis impulsivas las perversiones adiciones delincuencias y casos limítrofes serían de analizabilidad cuestionable y habrían de ser determinados por los aspectos especiales de cada caso no cabe duda de que un diagnóstico clínico puede tener valor para determinar si el paciente es apropiado para el análisis pero por desgracia se suele costar mucho tiempo llegar a un diagnóstico definitivo a veces la psicopatología que se presenta es sólo una pantalla superficial tras la cual se halla una patología maligna oculta y latente la presencia de síntomas histéricos no significa que el paciente sea necesariamente histérico y viceversa la sintomatología extraña puede tener la estructura de la histeria los síntomas no están tan ligados a los síndromes de diagnóstico específicos como solíamos creer grinson 1959 rangel 1959 y aron 1962 a veces se puede llegar a un diagnóstico seguro sólo al final de un largo análisis solía darse por supuesto que la presencia de una fobia indicada indicaba la ansiedad histérica pero hoy sabemos que las fobias pueden hallarse en pacientes histéricos obsesivos depresivos y esquizoides otro tanto sucede con los síntomas conversivos los psicotomáticos las inhibiciones sexuales etcétera la presencia de un síntoma específico revela algunos aspectos de la patología de un paciente no nos dice si esta formación patológica es central o periférica si es predominante a un factor menor en la estructura de la personalidad del paciente aunque el diagnóstico nos dice mucho de la patología tal vez indique relativamente poco de los recursos saludíferos del paciente en cuestión algunos casos obsesivos son pacientes excelentes y otros son inanalizables las dudosas categorías de pacientes por ejemplo las perversiones y los casos limítrofes tienen diferentes grados de recursos saludíferos y es su haber de condiciones favorables y no la patología lo que puede ser el factor decisivo la evaluación completa del paciente y no el diagnóstico clínico o la patología ha de ser el punto donde se concentre la atención nadie ha insistido en el pasado y anna freud en su reciente libro 1965 hace uso de su tesis principal en lo tocante a los niños véase también anna freud 1965 un buen método para abordar el problema de la analizabilidad es explorar la dotación del paciente en relación con las necesidades especiales de la terapia psicoanalítica como ya dijimos el tratamiento psicoanalítico es una terapia costosa en tiempo y dinero y que se debe prolongar mucho amendecer por su misma naturaleza frecuentemente dolorosa por eso sólo los pacientes fuertemente motivados cooperarán de todo corazón en la situación analítica los síntomas del paciente o los rasgos discordantes de carácter habrán de causarle suficiente sufrimiento para soportar los rigores del tratamiento el padecimiento neurótico tiene que inferir en importantes aspectos de la vida del paciente y la conciencia de su mala condición tiene que conservarse para que el paciente siga motivado los problemas triviales y los deseos de parientes amantes o patrones no justifican la empresa del tratamiento psicoanalítico los problemas triviales y los deseos de parientes amantes o patrones no justifican la empresa del tratamiento psicoanalítico la curiosidad científica o el deseo de adelanto profesional no harán que un analizando se someta a una experiencia analítica profunda a menos que se combinen con una suficiente necesidad terapéutica los pacientes que piden resultados rápidos o que tienen una buena ganancia secundaria con su padecimiento tampoco tendrán la motivación necesaria los masoquistas que necesitan su dolor neurótico quizá entren en el análisis y después se apaguen al dolor del tratamiento presentan estos un problema para la valoración de su deseo de reponerse los niños tienen motivaciones muy diferentes de los de los adultos y también necesitan una evaluación desde un punto de vista diferente el psicoanálisis requiere que el paciente tenga la capacidad de desempeñar con mayor o menor constancia y repetición funciones yoicas que se contradicen mutuamente por ejemplo para acercarse a la asociación libre el paciente debe poder regresar en su pensamiento dejar pasivamente que las cosas se presenten renunciar al control de sus pensamientos y sentimientos y en parte a su prueba de la realidad pero también esperamos que el paciente nos comprenda cuando nos comunicamos con él que haga alguna labor analítica por su parte que controle sus actos y sentimientos después de la de la consulta y que esté en contacto con la realidad a pesar de su neurosis el paciente analizable debe tener funciones yoicas elásticas y flexibles también necesitamos que el paciente posea la facultad de regresar y recuperarse en su relación con su psicoanalista se espera que tenga diversas reacciones de transferencias regresivas que las sostenga y que trabaje también con ellas en calidad de colaborador del analista los pacientes psicóticos y de orientación narcisista en general no son apropiados para el psicoanálisis freud 1916 la facultad de la empatía es esencial para la mentalidad psicológica y depende de la capacidad de identificarse temporal y parcialmente con los demás grinson 1960 esta es necesaria para la comunicación eficaz entre paciente y analista y deben tenerla ambos las personas retraídas y que no se interesan emocionalmente no son buenos sujetos para la terapia psicoanalítica la asociación libre acaba por conducir al descubrimiento de detalles íntimos dolorosos de la vida personal de ahí que el paciente apropiado deba tener un carácter sumamente honesto e íntegro también se requiere la habilidad de comunicar inteligiblemente sutiles combinaciones de emociones las personas que no pueden pensar con claridad y tienen dificultades para expresarse no son convenientes tampoco las personas muy impulsivas las que no pueden tolerar la espera la frustración o los efectos dolorosos también son candidatos poco convenientes para el psicoanálisis otro grupo de factores que ha de tomarse en cuenta es la situación externa de la vida del paciente una enfermedad o incapacidad física grave agotará la motivación de un paciente o lo dejará sin energías para la labor psicológica a veces la asociación libre acaba por conducir al descubrimiento de detalles íntimos dolorosos de la vida personal de ahí que el paciente apropiado deba tener un carácter sumamente honesto e íntegro también se requiere la habilidad de comunicar inteligiblemente sutiles combinaciones de emociones las personas que no pueden pensar con claridad y tienen dificultades para expresarse no son convenientes tampoco las personas muy impulsivas las que no pueden tolerar la espera la frustración o los efectos dolorosos también son candidatos poco convenientes para el psicoanálisis otro grupo de factores que ha de tomarse en cuenta es la situación extrema de la vida del paciente una enfermedad o incapacidad física grave agotará la motivación de un paciente o lo dejará sin energías para la labor psicológica a veces una neurosis será un mal menor en comparación con algunas enfermedades desastrosas o algunas situaciones lamentables los pacientes que se hallan en plena relación amorosa excitante no suelen ser buenos para elaborar en el análisis la presencia de un cónyuge o padre enojón, agresivo o entrometido puede hacer el psicoanálisis temporalmente impracticable no se puede realizar una labor analítica en pleno campo de batalla tiene que haber alguna oportunidad de contemplación, contemplación e introspección fuera de la hora analítica están también los elementos prácticos de tiempo y dinero que suelen ser esenciales las clínicas psicoanalíticas pueden atenuar la tensión económica pero hasta ahora no se sabe de nada que pueda reemplazar el largo tiempo que requiere el tratamiento psicoanalítico la escasez de psicoanalistas es un problema verdadero y en algunas partes decisivo todas las consideraciones que anteceden son útiles para determinar si está indicado o no el psicoanálisis para un paciente pero años de labor clínica nos han enseñado que solo la experiencia real de un periodo de análisis puede determinar con seguridad si un paciente es apto para el psicoanálisis parecen ser demasiadas las variables e incógnitas para que cualquier otro método permita hacer pronósticos confiables Freud, 1913, parece haber tenido conciencia de este problema y declaró que solo un análisis de prueba de varias semanas podría procurar un sondeo suficiente de la situación Penichel, 1945, concuerda con este punto de vista pero Glover descubrió que dos tercios de los analistas ingleses no estaban de acuerdo 1955 creo que la diferencia de opinión se basa más en la táctica que en lo sustancial Einstein, 1950 de la práctica clínica se desprende que el anuncio de un plazo de tiempo definido como periodo de prueba complica la situación analítica por eso la mayoría de los analistas resuelven el dilema no poniendo un límite concreto de tiempo para un análisis de prueba pero dan a entender el elemento provisional de diferentes modos yo he hallado útil indicar mi modo de ver a los pacientes siguiendo esta pauta primeramente digo al paciente que creo que el psicoanálisis es el mejor tratamiento para él atiendo a sus redacciones y espero su decisión una vez que ha convenido en emprender el psicoanálisis le explico el papel de la asociación libre y le sugiero que pruebe dándole a entender que a su debido tiempo ambos estaremos en mejores condiciones para apreciar la elección del psicoanálisis después de haber laborado juntos cierto tiempo deliberadamente soy impreciso acerca de cuánto tiempo será eso porque la experiencia me ha enseñado que puede variar enormemente una vez empieza el paciente el análisis me lleva meses y aún años llegar a una decisión clara y el plazo se alarga cuanto más práctico también es mucho más fácil descartar a los inapropiados para el psicoanálisis y para trabajar conmigo en particular que estar seguro del buen resultado terapéutico estas cuestiones las veremos muy amplificadas en el volumen 2 en las secciones de las primeras horas analíticas y de la terminación hemos terminado el capítulo 1.4 en el capítulo 1.4